Hospital H.M. Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de cinco décadas. H.M. Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad de antitabaco, neurología cognitiva o neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnósticos quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital H.M. Rosaleda y H.M. La Esperanza. Gran parte de las consultas oftalmológicas que recibe nuestro invitado, vuelve el doctor Javier Coloma de H.M. La Esperanza, a nuestro programa, pues se deben a consultas, a problemas como la miopía, el astigmatismo, la hipermetropía. La solución en principio, bueno, pues la primera que se nos ocurre es lo más habitual, usar gafas o lentes de contacto. Pero también existe la cirugía para corregir algunos de estos problemas, ¿no? ¿Verdad, doctor? Hombre, es así. Desde hace años es cierto que es posible corregir estas alteraciones, pero ¿en qué consiste la técnica conocida como cirugía refractiva? La cirugía refractiva es, digamos así, la especialidad que se dedica a quitar los errores refractivos, que así se llaman a la graduación. Abarca básicamente la hipermetropía, la miopía y el astigmatismo. Hoy en día hay tres técnicas fundamentales. Hay la lente ICL, que es una lente intraocular, epicristaliniana, si no es la lente de la cirugía de cataratas, no tiene nada que ver, es una lente que se pone en pacientes generalmente miopes, también hipermétropas, generalmente miopes, por delante del cristalino. Y hay dos tipos de láser, el láser Rolex Smile, de técnica Cento Segundo, que es un láser relativamente nuevo, con buenos resultados. Y está el láser Exzimer, que es el, digamos, el gold estándar de la cirugía refractiva. Es el láser más probado, es el láser más utilizado, es el que tiene más trayectoria y con el que hay más resultados palpables y conocidos. Y con ello puedes corregir casi todos los defectos de refracción o todas las graduaciones. ¿Cualquier persona que tenga miopía puede operarse? O sea, ¿son todas operables o no? No. No. Cada paciente es un mundo, es individual. La gran mayoría de pacientes pueden operarse. Lo que pasa es que la miopía también a veces viene con otras patologías, con un keratocono o incluso una catarata, por ejemplo. Entonces, cada paciente tiene su indicación. Si es verdad que la gran mayoría puede operarse, lo primero que hay que tener en cuenta es, cuando hablamos de la miopía, es la estabilidad. Si a una persona le está progresando la miopía, no la puedes operar hasta que no se detenga, porque tú no influyes en la evolución de la miopía, tú influyes en corregirla. Entonces, si el paciente sigue progresando, tú lo puedes operar hoy, dejarlo en cero dioptrías y dentro de uno o dos años tener cero cincuenta, cero cincuenta y cinco o una dioptría. Entonces, hasta que no esté detenida la progresión del cambio de gafas, no lo debes operar. Los hipometrofes son distintos, pero bueno, en general, la gran mayoría de errores reflectivos se pueden operar. De todos modos, una vez que se opera, siempre y cuando esa miopía esté estancada, ¿ya es definitivo? Esa es la idea, es la idea de que tú operes a un paciente y ya le quites las gafas para siempre. Como hablamos un poco antes, a veces también, hoy día en Google y esas cosas están muy de moda, te metes. Entonces, si buscas por internet y ves lo que se habla de la cirugía láser para corregir la miopía, vas a ver muchas cosas que a veces no son agradables. Y la gran mayoría no son ciertas o son parcialmente ciertas. Es decir, la cirugía refractiva, de unos años para aquí, ha tenido un movimiento un poco hostil, pero realmente los pacientes que quedan mal o que han podido quedar mal con una técnica refractiva son pacientes que no estaban indicados para operar. Pacientes que no debían ser, ¿todos se pueden operar? No, no todos, ¿vale? No todos se pueden operar. Cuando se opera un paciente que no puede operarse o que no debió haberse operado, es cuando surgen los problemas relacionados a la cirugía. El problema no es la cirugía, el problema es la mala indicación de la cirugía. Y en el caso de hipermetropía o astigmatismo, por ejemplo, ¿también son todos operables? ¿También el resultado es definitivo? Sí. El astigmatismo es que la córnea, que es la primera, para la gente entiende, es donde va la lentilla, la parte transparente del ojo, no es redonda como un balón de fútbol, es más bien oval como un balón de rugby. Entonces, con el láser lo que hacemos es moldear ese balón de rugby, lo volvemos a un balón de fútbol. Entonces, eso es más fácil. La hipermetropía es un poco más complicada, porque la hipermetropía viene a jugar un papel muy importante en nuestro cristalino. Cuando hablamos del programa de cataratas, del que se opacificaba con los años y que acomodaba y que enfocaba, tenemos una lente que enfoca y desenfoca. Y entonces, claro, los hipermetropes se enfocan. Entonces, a veces un hipermetrope tiene una graduación sin dilatar y otra con gotas. Entonces, es un tema más que anatómico, más de fisiología de la hipermetropía. Y si hablamos de presbicia, por ejemplo, ¿se resuelve de la misma manera que cualquiera de los otros tres problemas? No, es distinto. Hoy en día, yo creo que eso es una de las cosas más novedosas en la corrección de la presbicia con cirugía intraocular. Y es eso, no usamos el láser para corregir la presbicia, sino usamos la cirugía de cristalino. Un paciente, a partir de cierta edad, cuando el cristalino, que es la lente que se vuelve catarata, ya no cumple la función de acomodar y tienes a partir de 55 años y ya no te funciona el cristalino, pues lo puedes cambiar sin tener cataratas, quitarlo y poner una lente intraocular multifocal. Entonces, la lente intraocular te va a dar la visión tanto de lejos, como de intermedia, como de cerca. Y vas a no depender de las gafas para nada. Es verdad que las lentes intraoculares multifocales dan algunos halos y reflejos por la noche, conduciendo con los faros de los coches, con las luces, pero eso hay que tomar en cuenta muchas cosas. Pupila, tamaño pupilar, condición de la mácula, condición del ojo en general. Pero eso, el oftalmólogo es el más indicado para hacerlo. Pero sí, hoy en día la presbicia se puede corregir y de una manera bastante satisfactoria. Hay algo más en el campo de la oftalmología, como es el envejecimiento ocular e incluso también el rejuvenecimiento. ¿Cómo rejuvenecer la mirada? Todos podemos pensar en un primer momento que esa es labor de un cirujano estético, pero parece que los más indicados son ustedes los oftalmólogos y que pueden llegar a resultados como este. Bueno, no sé si esto es muy real o no, pero digamos que esa es un poco la idea. Sí, el ojo envejece y no solo el ojo, no solo lo que es la catarata, la retina, la conjuntiva, sino también los párpados. Y los probos son un reflejo de la mirada. Y efectivamente hay una especialidad, que es la especialidad de oculoplástica, que se encarga de reparar todos esos envejecimientos oculares. No solo es estética, el envejecimiento de los párpados también consiste en la caída del párpado. La famosa cirugía de blefaroplastia, que es para rejuvenecerse, muchas veces tiene indicación funcional. Es decir, no solo es estética, sino también hay pacientes que les impide el campo visual, les impide la mirada, tienen el párpado caído, que es la tosis, o los párpados de abajo se van hacia afuera o hacia adentro, entropión, entropión. Entonces, tú como cirujano puedes corregir todas esas malposiciones palpebrales, y eso también puede ser un poco de cirugía rejuvenecedora, mejorar ese aspecto del ojo, no tanto como esto, pero puedes, efectivamente, puedes... Bueno, no hace falta tampoco. Y también manejamos, por ejemplo, toxina botulínica para otras patologías, y también las podemos aplicar para el rejuvenecimiento. Y al tú rejuvenecer un ojo, no solo el concepto, lo que es mejor, digamos, el enfoque oftalmológico, es que tú estás pensando también en la rehabilitación visual, en la función del ojo. Entonces, no solo mejoras estéticamente, no solo mejoras y rejuveneces el ojo alrededor, sino que tú enfocas ese rejuvenecimiento en una mejora de la función visual. No te quedas solo con la parte estética, sino con la parte funcional. Y yo creo que ese es el complemento perfecto. ¿Se pueden evitar ciertas señales de envejecimiento ocular? ¿O se pueden prevenir o se puede retrasar su aparición? Sí, como todos los envejecimientos, podemos retrasarlos de muchas maneras. De manera más simple es los hábitos de vida, por supuesto el ejercicio, los antioxidantes, el tabaco, el tabaco es malo para la piel, suprimirlo completamente, porque es... A ver, es que es así, realmente para la piel el tabaco es muy malo, el otro mundo habla de los pulmones y tal, pero para la piel, los pacientes fumadores, la cicatresión es mucho peor, el envejecimiento es mucho más rápido. Entonces, hay vitaminas y también, por supuesto, hay muchas cremas y cosas para los ojos, para la protección solar, protección hidratante, que pueden retrasar y mejorar mucho la estética periocular. Y para que le quede claro a nuestros espectadores, estas técnicas de rejuvenecimiento ocular están disponibles en H&M La Esperanza, ¿verdad? Sí, están. Y perdónicamente hablando, si estamos hablando, por ejemplo, de la presbicia, no es anecdótico que tú cuando operas a un paciente de presbicia, que le quitas las gafas a una persona mayor, y se ve, se ve sin gafas. Cuando tú te ves en el espejo con gafas, es una cosa, y cuando te ves en el espejo sin gafas, es otra. Yo me veo peor cuando me miro al espejo con gafas, de hecho procuro verme sin gafas. Ya, pero cuando la gente se quita las gafas, se ven las arrugas, la gente mayor que le quita las presbicias, se ve, y se ve las arrugas, se ve la caída del párpado, y muchas veces estas cirugías de rejuvenecimiento son después de una cirugía intraocular de cristalino, de bien sea de catarata o de presbicia, que el paciente se da cuenta de lo mayor que está, y que claro, al verse en el espejo, no tiene la protección de las gafas, y se da cuenta de que los años han pasado. Mi abuela hace años, que se había operado de cataratas, cuando luego se vio en el espejo y vio a todos sus hijos, lo primero que les dijo fue que viejos estáis, ¿no? Entonces, como que es algo pues como muy habitual, ¿no? Es así. Es así. Bueno, doctor, pues muchas gracias por resolvernos todas estas dudas, vamos a seguir abusando de él seguramente, va a venir una vez más a hablar de otros temas que seguramente sean muy interesantes para todos ustedes, para todos nosotros, así que hasta entonces vamos a seguir esperando más temas, así que vaya pensando, ¿eh, doctor? Uno más pronto. Pues hay muchas cosas, es sorprendente lo pequeño el ojo para tanto que da, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí. Y bueno, pues a ustedes hasta la próxima semana, aquí en Falando de Saude.